...veces te pedí una desgraciada tantas veces, he vomitado viris por ti, se me ha caído el pelo por ti, tengo nervio por ti, voy al psiquiatra por ti y hoy, hoy por fin aparece maldita sea por fin aparece Giovanni doctor, dijimos este es el Giovanni de las masas hoy Giovanni venía mejor, apapachamos a Giovanni, lo acariciamos, gracias Giovanni, perdóname vosén y aparte, de que forma levanta la mano Giovanni, no es un simple gol, es un golazo, el tipo le mete el cuerpo de Giovanni Dos Santos arrancando el segundo tiempo, todo perfecto, es un fierrazo brutal, si les va tarde Jorge, es muy difícil el remate grandioso, grandiosa definición de Giovanni no, 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 personante, no lo esperas, un tiro cruzado, el portero lo tiene que ir recorriendo hacia el lado derecho y Giovanni le espera